Con gusto, los saludamos como semana con semana. Aquí este espacio del Instituto Morelense de Radio y Televisión es Causa y Efecto, dedicado al análisis, a la reflexión, a poder plantear con todos ustedes los puntos de vista, las opiniones de lo que contempla la agenda nacional y, por supuesto, lo que ocurre en diferentes entidades. Irene Licona, ¿cómo te va? Bien, gracias, Memo, muy amable. Leonardo, bien, Memo. Gusto saludarte. Saludos, cordiales. ¿Cómo te va? Bien, bien. Ya los tiempos se acercan. Platicábamos en el programa anterior de cómo se van dando estos acomodos en el ámbito del Ejecutivo Federal. Los estados donde gobernadores estarán también logrando ya comenzar a concretar todos los que son sus entregas, recepciones. En el ámbito legislativo ya los tiempos prácticamente están estandados. En la misma Ciudad de México que va a estrenar congreso ya no será asamblea legislativa, ya serán alcaldes, ¿no? Ahora ya no serán delegados. Lo que sin duda genera mucha expectativa. Expectativa también ha generado quienes estarán ocupando las diversas carteras, ¿no? En puntos muy específicos. Hay quienes están hoy ya designados como próximos secretarios o secretarias de Estado, pero ganaron una elección, un cargo de elección popular, que hay que recordar que son cargos irrenunciables. Hasta donde yo me acuerdo, ¿no? Tú eres el que tienes un mayor de bagaje en el tema, Leonardo. Los cargos de elección popular son irrenunciables. Ahí no hay nada. Pueden pedir permiso y demás y ya conforme a los tiempos que se dan, pero no pueden renunciar. No, yo creo que todos los que ganaron van a acceder al cargo, van a rendir protesta, primero en lo que es la Cámara Local o lo que es su Cámara de Origen y después en la Asamblea General, en la sesión de Congreso General. Llama la atención un Porfirio Muñoz Ledo, por ejemplo. Un Porfirio Muñoz Ledo que es un hombre de tablas, es un hombre considerado en los setentas como el hombre más inteligente de México. Un agudito, sin duda. Los organismos internacionales lo han considerado siempre como un hombre de gran talento. Si nos descuidamos, es capaz de darnos una nueva Constitución General de la República. Bueno, pues está Pablo Gómez que va a la Cámara de Diputados, un veterano luchador social, un verdadero luchador social desde el Movimiento del 68. Va Alfonso Ramírez Cuellar, el líder del Barzón, y a quien yo llegué a ver en diversas ocasiones buscando el apoyo para sus representados en la Secretaría de Agricultura allá en la Ciudad de México, con el anterior secretario, ya lleva tres, con el primero, con Martínez y Martínez, con don Enrique, cuahuilense, y si mal no estoy, hoy embajador de México en Cuba, viene Ifigenia Martínez antes de Navarrete. Ifigenia es una mujer muy querida, de palabra agradable, de comunicación inteligente. Desde luego, pues, ¿qué te digo? Mario Delgado, del equipo, si no mal recuerdo, del exregente, de... ¿De quien es de Marcelo? No, 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 de este actual, de que acaba de soltar la rienda. ¿De Miguel Ángela? Mancera, de Mancera, Mancera, que llega, que primero no tiene partido político, lo postula el PAN y aparece como representante... ¿Del PRD, no? ¿El senador del PRD? Sí, un embrollo ahí difícil de entender. La misma Delfina Gómez, que gana por votos, voto por voto, en contra del PRI en el Estado de México, gana más votos ella, como Morena, que el actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, como PRI. Ya después se juntan los votos de los aliados del PRI y es como le ganan a Delfina, pero Delfina podría tomar posesión como senadora y luego irse como superdelegada. Y como ellos, pues muchos más. Mi amigo personal, Jesús Zambrano Grijalva, fundador de los partidos anteriores al PRD, luchador social desde la época de la guerrilla de la Liga Comunista, 23 de septiembre, un hombre que sí conoce los vericuetos de los intrílingos del sistema político mexicano, estaría en que si llega o no llega, conforme a las nuevas leyes en materia de género, estarían en Dolores Padierna, Dolores Padierna para la Cámara de Diputados. Sí, pero lo cierto es que muchas de ellas y muchos de ellos, Irene, ya ahorita ya les dictaron qué tienen que hacer. Digo, difícilmente veremos que Olga Sánchez Cordero, la exministra, vaya a decidir mejor quedarse en el Senado y no asumir gobernación. Ella asumirá la cartera de gobernaciones como está fungiendo hoy día y lo mismo, otros más que están colocados como próximos secretarios de Estado. Sí, pues por supuesto, ella exministra, una mujer talentosa, yo creo que es de los nombramientos que más la gente a lo mejor no conocerá, bueno, la gente quiero decir el pueblo como tal, no conocen a lo mejor tanto su trabajo, pero yo creo que es de los nombramientos que más la gente está contenta, están queriendo confiar en ella y como tú dices, a final de cuentas sí, ella ya estuvo en otros cargos, yo creo que sería, no sé, a lo mejor hasta ilógico que renunciara a la segunda, porque viene siendo la Secretaría de Gobernación, siempre se ha entendido como finalmente la segunda secretaria. Como una vicepresidencia. Exacto, algo así, la primera secretaría de Estado con todo lo que ello implica, exacto, y entonces es como ella dice, tengo a mi cargo el poder, no sé, pacificar cosas, cambiar cosas, volverle a dar lo que la gente está esperando, que es lo que es la cuestión de la seguridad, entonces dice, bueno, ¿en qué tengo que aterrizar? Pues ya con la experiencia que ella tiene y conociendo cómo está el país en este sentido incendiado, como que por todos lados, por las causas que sean, de delitos del fuero común o del fuero federal o como sea, pero finalmente sí se percibe como mucha violencia generalizada, pues entonces yo creo que para ella es una oportunidad así como que formidable para realmente empezar a trabajar para que en un futuro cercano se vean resultados. Y lo quisimos poner aquí en el espacio para que no genere confusión, porque quizá mucha gente que hoy día ve precisamente a personajes como Olga Sánchez Cordero, hoy haciendo el papel como integrantes de este comité de transición, de entrega-recepción, que será a final de cuentas, que al paso de los días los vean en el Senado y digan, bueno, no estaban acá en gobierno y ahora están en la Cámara, ¿qué va a pasar? Bueno, esos son finalmente los pasos que están por dar, por presentar, para que no genere, insisto, esa confusión, pero sin duda serán ellos los que se encargarán de esas secretarías, de esos espacios que finalmente ayudarán a Andrés Manuel López Obrador a cumplir con cada una de las expectativas y uno de estos grandes temas es sin duda el de la seguridad. Lo ha dicho Irene, el asunto de la pacificación, después de los mensajes abordamos todo lo que esto conlleva, porque también está la propuesta y creo que ahí vale la pena hablarlo, Leonardo e Irene, de cómo se acordó ya que sea el presidente saliente Enrique Peña Nieto quien ponga la iniciativa de crear la Secretaría de Seguridad, la lance, para que cuando entre López Obrador se tenga y ya todo comience con todo esto que se pretende de devolver la calma, la calma y la tranquilidad al país. Regresamos aquí en Causa y Efecto. Continuamos y gracias por estar con nosotros aquí en Causa y Efecto, a todos quienes se mantienen atentos de las transmisiones, programas, contenidos que día a día le compartimos a través de los medios públicos de Morelos, del Instituto Morelense de Radio y Televisión y quedamos antes de la pausa en ver cómo se van haciendo estos acomodos, estas piezas que serán fundamentales para todo el proyecto que impulsa Andrés Manuel López Obrador, ya presidente electo Irene Leonardo y lo citabas muy bien Irene, algo que ya tanto Alfonso Durazo, como la propia Olga Sánchez Cordero y el mismo Andrés Manuel López Obrador han dado a llamar como la pacificación del país. La realización de estos foros comenzaron en Chihuahua, un estado sin duda lastimado por todo esto, pero ¿qué estado no ha sido hoy día ya lastimado por la delincuencia? Si acaso Yucatán que pudiera estar ahí alejado en los índices, pero prácticamente todos tienen algo que decir al respecto. Pero también ha habido críticas de que falta un poquito más de coordinación, falta como que marcar muy bien los lineamientos hacia dónde van estos foros de pacificación que decíamos ya se propuso por parte de López Obrador a Peña Nieto en su última reunión, de que se envíe a la Cámara la creación de una nueva secretaría. Tú ya me explicarás más o menos cómo es el procedimiento Leonardo, pero esto da pie pues a tener las condiciones para lograr este fin. Habría que recordar que el presidente de la República tiene derecho a una iniciativa privilegiada, es decir, él puede lanzar una iniciativa que no tiene que pasar por todos los procesos a que alugar en cualquier otra. Eso significa que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, le ha solicitado al presidente en funciones, presidente constitucional, Enrique Peña Nieto, que adelante los tiempos para que él lance la iniciativa de ley, para crear lo que es la Secretaría de Seguridad Pública. Me parece que ya no sería parte de la Secretaría de Gobernación, sino una dependencia aparte. ¿Qué significa esto? Que en este momento ya la 63 legislatura no alcanzaría a analizar, estudiar este mecanismo, pero sí la 64 que ya es de Morena, lo cual significa que todo parece indicar que al primero de diciembre, cuando asuma el nuevo gobierno al poder, ya tendríamos una nueva secretaría, pero ojalá, ojalá lo leímos mucho, revistas como Proceso, portales como Sin Embargo, otros Animal Político, Notal Roja y demás, de esos que se mueven un poquito fuera de la idiosincrasia de los demás. ¿En dónde nos dieron a conocer en otros tiempos? Los desvíos multimillonarios en compra de equipos sofisticados para espiar, para vigilar y todo, que al final pues no encontramos más que lo que dice la revista Proceso en estos días, México se ha convertido en una gran fosa nacional. Bueno, y es que ya existía la Secretaría de Seguridad. Claro. Digo, con esta administración desapareció, si no mal recuerdo todavía con Calderón estaba, con Genaro García Luna, ese otro poderoso jefe policial. Hoy poderoso en el extranjero, en empresas de carácter de seguridad pública. Sí, de seguridad, precisamente. Y que con el regreso del PRI dijeron, no, nosotros queremos otra cosa, que depende otra vez de gobernación, una seguridad, pues sí, con tufo político a final. Miguel Ángel Osorio Chong quería el poder y lo tuvo. Y ahí está, ¿no?, el resultado. Pero esto fue uno de los reclamos insistentes en las campañas, Irene. La gente quiere, de nueva cuenta, que sea de una u otra forma, pero que les den tranquilidad. Sí, fue uno de las propuestas, de las banderas, hasta como de cualquiera de los candidatos en ese momento presidenciales, incluido López Obrador, el poder brindarle nuevamente a la gente, a la población, seguridad en todos los sentidos. Entonces, es una buena oportunidad, como dice Leonardo, finalmente, que ya se aterrice en una iniciativa que de pie a esta Secretaría de Seguridad Pública. Y entonces, ya sobre la marcha, empezar a ver cómo va a operar, con quién se van a coordinar, para que a lo mejor en el mediano o corto plazo, a lo mejor mediano, ya se puedan estar viendo resultados. Porque lo cierto es que, vergonzosamente, como tú dices, ya contados son las ciudades o los estados donde, entre comillas, hay una calma aparente, ¿no? Porque si no es robo de combustible, son ajustes de cuentas, en el crucero, en el transporte público. Trata de personas, lo que se acaba de ver. Entonces, como dices, la gente, dice, bueno, la gente, en ese sentido, está todavía muy, pues, por un lado, muy angustiada, que es lo que puede, que no hay algo que esté frenando toda esta situación. Y, por otro lado, sí esperanzada en que todos estos nuevos cambios empiecen a traducirse en más seguridad, en más calma, en más poder llevar una vida diaria, pero sin las azazobras de que te puedan, este, o involucrar en algún delito o ser víctima de algún delito. Porque hasta donde entiendo la intención es que la estrategia que se vaya a impulsar, permita en cada una de las entidades que haya esa coordinación y que se combata desde, que creo como es todo, ¿no? Desde lo más básico, que es el cadenero tradicional en la vía pública, cómo combatir la prevención, obviamente, todo esto, porque vemos a diario estas notas, ¿no? Recientemente, digo, ya son, antes se iba mucho al asunto de quienes iban enjollados o demás. Ahora, cualquier persona en el PECER, en el colectivo, como les dicen en cada una de las entidades, en la ruta, en el metro y demás, son víctimas de la delincuencia. Y las mujeres siguen siendo, sobre todo, un sector muy vulnerable. Claro. Y, ¿sabes qué, Memo? Además de eso, la gente ahorita, como está la situación de tanta violencia, la gente común y corriente que a lo mejor nunca pensaste que fueras a reaccionar de una forma violenta, la misma ciudadanía, es decir, si sube a alguien con armas a saltar en un transporte público, pues aquel que a lo mejor es militar y va a ese su día de azueto, ese día, exacto, no lo va a pensar. Y si tiene una arma, por supuesto que la va a accionar para defender, no sé. La justicia de propia mano. Exacto, y es lo que se está viendo. Dice, ¿y cuándo te ibas a imaginar que la gente iba a llegar a ese grado, por un lado? Y, por otro lado, el que veas absurdos como que hay que defender los derechos humanos, ahora pesan más el del delincuente que de la víctima. Entonces, la gente no ve congruencia en toda esa situación, ¿no? Es triste ver todavía estar viendo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en todo eso tienen que poner, como tú dices, marcar los lineamientos, pero pues mano dura para empezar a realmente ver esos cambios, ¿no? Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Todavía tenemos algo que compartirle a todos ustedes aquí en Causa y Efecto. Estarán regresando todos quienes ya ganaron a sus comunidades, a sus colonias, a sus municipios. ¿Cuál es el compromiso que están asumiendo? Lo platicamos después de los mensajes. Bueno, gracias por continuar con nosotros aquí en Causa y Efecto. Dejábamos en el bloque anterior la pregunta, si ya están regresando las candidatas y los candidatos que lograron ganar en las urnas y que serán próximos representantes populares, le entiendan a ser diputadas, locales, federales o senadores, no lo sé si sea en el caso de los candidatos a la gubernatura, ¿no? Si regresan al agradecimiento. Lo cierto es que hay personajes que sí tienen un vínculo muy cercano con sus lugares de origen, que más que obligados lo hacen, yo creo que hasta con gusto, ¿no? De alguna manera para no perder eso, lo que los ha llevado en diferentes momentos a ganar procesos comiciales. La experiencia que yo tengo inmediata, porque mi columna se ocupa de estos asuntos, es la del senador Julio Menchaca. Va de la mano con los temas que estamos tratando, porque él me ha comentado que le interesa estar en las comisiones de Procuración de Justicia, de Derechos Humanos, las que tienen que ver con la pacificación aquí al lugar, conforme a los intereses expresados por el presidente de la República y secundados desde luego por la virtual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Julio Menchaca, senador de Morena, que fue de otros partidos políticos en otra época, y funcionario público del estado de Hidalgo, ahora regresa, pero con un talante diferente, va a Tulancingo, va a Apan, va a Izmiquilpa, Pachuca misma, en Mineral de la Reforma, se mueve en el ámbito de los estados, ¿por qué? Porque él dice que la gente mostró un poco más allá de un ciudadano votando, mostró un interés de que las cosas cambien, y entonces él se ha tomado la voluntad por lo menos dos veces a la semana, quitando el tiempo que tiene que estar en los trámites del Senado, y las reuniones a las que ha convocado el presidente electo López Obrador, para estar con las comunidades en donde se lo piden. Además, ha nombrado, fíjate, lo que se pone interesante, en los diferentes municipios a donde no ha podido llegar, ha nombrado representantes para que vayan con la gente, que les digan que les van a cumplir, que a recoger sus puntos de vista, ganamos, dicen, ahora, ganamos, ¿qué quieren que hagamos en el Congreso? Vamos a gobernar de mano de la gente. De esas famosas casas de gestoría, ¿no?, que en muchas ocasiones llegan a poner... Yo no sé si en realidad todas las lleguen a ocupar, o sea, nada más para justificar lo que piden de prerrogativas y demás, ¿no? Déjamelo, pasártelo como chisme. Decían que David Penchina, senador de la República, tenía una casa más espectacular de representación del Senado en Pachuca, que el propio Palacio de Gobierno de Omar Fallat. No, caramba, pero ya es un mensaje, ¿no?, ya es subliminal de alguna manera. Pero sí, ¿cuál es la importancia, pues, de que regresen ellas y ellos a sus lugares para, pues, reiterar el compromiso, ¿no? Por ahí dicen que es de gente educada dar gracias, ¿no?, y de entrada es un buen gesto, a final de cuentas, porque cuántas y cuántas veces y por años no se ha visto de qué se te ofrece y qué quieres, y bueno, le están a la gente, pero ofreciendo las perlas de la Virgen, y cuando el candidato ya asume el puesto de elección popular, sea el que sea, en su vida los vuelven a ver, o es más, ni siquiera se dignan recibirlos. La gente, pareciera que no, pero a la gente eso les lastima, porque entonces ya el diputado ya no se da, ni el diputado ni el senador ni el que sea se da tiempo, ¿no?, porque casi se asumen como semidioses. Entonces, de entrada es un buen gesto, por un lado eso, y por otro lado, si se pensara que no se agradece, bueno, ok, no se agradece, pero la gente lo dejaría hasta de a un lado. Lo que la gente quiere es que, ok, no me agradezcas, pero entonces pon en práctica lo que sí me prometiste. Yo creo que lo que la gente quiere más es ver resultados o empezar a ver que se trabaje sobre las promesas de campaña. Y porque es parte del discurso, ¿no?, de Morena, de López Obrador, de quienes finalmente todos hicieron eco a esos discursos y que, pues creo, es el momento de responderle. No me quiero despedir del programa, Leonardo, Irene, sin resaltar un tema que me parece de la mayor trascendencia y por ser parte de esta familia de los medios públicos, lo que ocurre en Guerrero, Leonardo, con esta nueva ley que se ha impulsado del Instituto de Radio y Televisión de Guerrero para lograr contar con un ente, con su propia reglamentación, con su propia cuestión de, no es autonomía, pero sí de centralización. Y esto habla de una visión que se tiene por quienes están hoy al frente de aquella entidad, ¿no? El Congreso local del estado de Guerrero es un congreso todavía de influencia anterior a Morena. Será el siguiente cuando asuman el mando los legisladores que ganaron las elecciones. Ha tenido el buen tino el Congreso local del estado auspiciar una ley que para ustedes en Morelos, pues ya es una práctica común en el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Se le ha otorgado al Sistema Estatal de Radio y Televisión de Guerrero, sistema guerrerense, entrañable para mí por muchos aspectos. Se le ha entregado su autonomía, su libertad de gestión, su libertad de prensa, su libertad editorial y serán ahora los mecanismos a los que ustedes conocen mejor que yo los que propondrán que haya una comunicación de un canal del estado entre los gobernantes y el pueblo. Pero más allá de eso, de las instituciones, las universidades, los institutos, los turisteros, los ejidatarios, creo que es para bien y felicito al gobierno del estado de Guerrero, a Héctor Astudillo Flores, porque obviamente lleva la mano y el recuerdo de un entrañable amigo nuestro, José Francisco Luis Macié, que siempre le gustaba dar más, cada vez más a la población. Y es que finalmente lo que se busca es consolidar a los medios públicos. A los medios públicos. Porque no son, cuando menos este, el Instituto Monetario de Radio y Televisión, porque la gente confunde, es que son los medios del gobierno. Ya creo que esos tiempos ya quedaron atrás en diferentes estados, digo, en la misma capital del país, ¿no? Ya son medios que finalmente cumplen con otro propósito. Así es. Y dejaron de ser esas escaparates donde se lucía tan solo el que estaba en el poder en turno. Goebbels es bueno para la historia. Goebbels es bueno para la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy no tiene nada que hacer en los medios nacionales de prensa. Bueno, ya nos vamos. Irene, recuérdanos dónde pueden leer, por favor. Sí, Memo. En www.por.columna Hablemos de Cáncer Sin Miedo. En www.mexicampo.com y en www.asturismo.com. Leonardo. A Barcelona, a las Ramblas. Un saludo afectuoso. Allá nos ven por internet, el programa de televisión. Lo bajan por internet cuando ven el anuncio que tú mandas del día a día. Y mandan Twitter diciendo que les gusta el programa. Saludo a Julio Menchaca, que es hijo de nuestro amigo el senador, futuro senador, y que está muy interesado y encuentra en causa y efecto televisión, en causa y efecto la columna, información que le permite mantener el pulso de su ciudad, de su México, de su capital, de Pachuca. ¿Por qué? Porque esos son los medios públicos. Bueno. Enhorabuena. Pues aquí en el Instituto Morelense de Radio y Televisión puede conocer de diferentes entidades, por supuesto la de Morelos en primerísimo lugar. Muchas gracias por acompañarnos y yo le invito a que se mantenga atento a las siguientes transmisiones, por lo pronto con la programación que le estamos presentando. Soy Guillermo Correa y hasta la próxima semana. Gracias por ver el video.